No, mira, pues ahorita tenemos buenas ventas, la verdad que ha estado muy estable lo que es el ramo gasolinero. Hemos tenido, no hemos tenido problemas en cuanto al suministro, en otras ocasiones hemos tenido problemas de suministro con el porte de Bronsville, los cruces o algún tema de seguridad, pero ahorita hemos estado trabajando normal. Ha sido un buen semestre para nosotros. No hemos recuperado, la verdad, las ventas que teníamos antes de la pandemia. Pero de alguna manera la economía ha estado fortalecida, tenemos buena venta de diésel, tenemos un precio competitivo en la zona de Matamoros, mejor que la zona de Reynosa, entonces pues estamos trabajando bien normalmente. ¿Se prevé aumento, descenso en cuanto al precio? Ahorita el gobierno normalmente utiliza el IEF para usarlo como amortiguador, ahorita lo tiene aplicado al 100%, ha estado bajando el dólar, el precio del petróleo se estabilizó, entonces esperemos que pueda bajar. La verdad, si baja un poquito más el dólar, vamos a poder ver reflejado un costo más bajo en la gasolina. No sé, ahorita estamos en 17.99, entre 17 y 18 pesos, a lo mejor va a bajar a 17 pesos, un peso menos, pero vamos a esperar los próximos días cómo se presenta esta situación. Tomando en consideración en que la pandemia pues ya prácticamente la están retirando en cuanto a temas de los aislamientos y todo esto a nivel internacional, ¿esto pudiera ayudar a que más gente llegara a Matamoros para que exista más movilidad y por ende más economía? Sí, la verdad que necesitamos que crezca Matamoros, que haya inversión en Matamoros, que tengamos mejores proyectos en cuanto a naves industriales, parques industriales, que se abra esta competencia en cuanto a parques industriales para que vengan más compañías y eso va a traer más movilidad a la ciudad. Y bueno, ahorita el gasto sigue siendo el mismo, lo consideramos entre 900 mil y un millón, el gasto diario, pero sí nos afectó mucho lo que fue la pandemia y bueno, pues estamos tratando de recuperar ese mercado.